En la reunión de ayer del Consejo de Participación Ciudadana quedó evidenciado el fiasco que está suponiendo el bipartito para la participación ciudadana en la ciudad de Castellón. No solo han incumplido los cinco compromisos adquiridos por todos los grupos durante los primeros 100 días, sino que han conseguido enfrentarse a todo el movimiento vecinal de la ciudad al acusarles de fraude, especialmente el vicealcalde, el señor Rondeleu, que con una actitud absolutamente imprudente y temeraria ha acusado a los vecinos de un fraude que seguramente se trata simplemente de un error administrativo. Sería deseable que la alcaldesa Amparo Marco tomara cartas en el asunto y de alguna manera recondujera esta situación que el vicealcalde ha generado.